¿Quieres saber quién es el actor que realiza el personaje del Capitán América? Quédate a escuchar estos datos sobre el actor. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Actor, modelo y director de cine estadounidense. Él ha sido muy conocido por participar en diversas películas relacionadas con cómics, por lo que hoy hablaré de 15 datos curiosos que no sabías de Chris Evans. Número 1. ¿Sabías que Chris Evans hace el papel del Capitán América? El Capitán América es un justiciero, un supersoldado patriota, que lucha en la Segunda Guerra Mundial contra las potencias del eje. Actualmente en la película de Steve Rogers, es un personaje joven y débil que participa en un programa experimental, el cual lo llegará a convertir en el supersoldado conocido como el Capitán América, quien luchará contra la división científica de nazis. Número 2. Su nombre completo es Christopher Robert Evans. Nació en Southbury, Massachusetts, el 13 de junio de 1981. Él actualmente tiene 35 años. Número 3. ¿Sabías que el papel que lo hizo ser conocido en Hollywood fue interpretando a Jitweiler, un jugador en la película Not Another Teen Movie? Número 4. ¿Sabías que al ser muy carismático y talentoso, pudo interpretar en el 2005 a la antorcha humana en la película Los Cuatro Fantásticos? Número 5. Respecto a su carrera de modelaje, ¿Sabías que Chris Evans fue el rostro de la superfragancia de Goosey, Gaetly, Black? Para hombres. Número 6. ¿Sabías que en el 2011 actuó en la película El Capitán América, interpretando al superhéroe de Marvel, El Capitán América, personaje que volvió a interpretar en las películas The Avengers, Captain America, The Winter Soldier, Avengers, La Era de Ultron, Capitán América, Guerra Civil. Número 7. ¿Sabías que no necesitó mejorar su cuerpo al interpretar al Capitán América, ya que el productor Kevin Fish dice que Evans tiene el cuerpo de un héroe de cómic? Número 8. ¿Sabías que Chris tiene varios tatuajes que hacen referencia a su familia y amigos, por lo que en varias ocasiones se los ha tenido que maquillar para ocultarlos en sus actuaciones? Número 9. ¿Sabías que siempre ha tenido un gran gusto por las películas de Disney? Razón por la cual se sabe de memoria la canción de La Sirenita. Número 10. ¿Sabías que, aunque actuó en Los Cuatro Fantásticos y El Capitán América, Chris Evans nunca ha leído un cómic? Increíble, cierto. Número 11. ¿Sabías que ya que el actor tiene una relación muy cercana con su madre, el día que perdió su virginidad fue a contárselo? Número 12. ¿Sabías que se ha convertido en el defensor de los derechos LGBT, lésbico, gays, bisexuales y personas transgénero desde que supo que su hermano era gay? Número 13. ¿Sabías que se rumora que Chris Evans ya no se volverá a poner el uniforme ni utilizar el escudo que representa a El Capitán América? Pues se dice que los directores de la película han dicho que Evans sí saldrá, pero solo como Steve Rogers, así que no interpretará al superhéroe. Y todo se remonta a la última película, El Capitán América, Guerra Civil, en la que tras una serie de sucesos lucha contra Iron Man, así que Steve Rogers tira su escudo y se va, o sea que se lo regresa a Iron Man y en su última aparición no trae puesto el uniforme característico del Capitán América, así que los directores confirmaron que Steve Rogers deja de ser el Capitán América, pero seguirá actuando en la próxima película de Los Vengadores. Número 14. Chris comenzó con el rodaje de la película Gifted, donde es el protagonista, esto después de terminar el rodaje de la película Capitán América, Guerra Civil. Número 15. ¿Sabías que él participó en la película Before Way Go?, en la cual participó como uno de los protagonistas y por si fuera poco, debutó como director. Así que Chris Evans es un gran actor, que ha sido reconocido en el cine por su actuación, sobre todo en las películas de cómics, donde interpreta al Capitán América. Así que estos fueron 15 datos que no sabías de Chris Evans. Así que si te gustó el video, dale like. Y si no, también comparte el video y no olvides suscribirte.